Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV Parece ser que hoy todas las partidas van a ser en Crate Y me vuelve a tocar otra vez de la resistencia No me toca de la primera orden Quiero jugar de la primera orden Es una de las cosas malas que tiene este puto juego No poder elegir el equipo, venga Y ahora que lo he dicho Pues nada, vamos a jugar Pero no te cruces Y dale La gente que cruza nos es que es increíble, macho ¡Vamos a hacerlo! ¡Wow! Un tiro ahí De lleno Y no le mato, tío Tengo un rifle que hace mucho daño Pero que tampoco mata Bueno, misión tira al pato Enemigo que vea, enemigo que disparo Intentar menearse Y no quedarse mucho tiempo quieto Para que estos señores no nos hagan así Y no nos ponen la cabeza Ahora Unidades de artillería y speeders Disparad al caminante Pero la clave de la victoria es cargarte Madre mía Este ha explotado y todo el tiro que le da ¿Te ha gustado, chaval? No, no Desbloqueado en la mira Claro, si se me ponen ahí A tirito Oh, me cazaron Me cazaron Me cazaron Cuatro mil puntitos me he sacado ya Ojito, eh Cuatro mil puntitos Que se dice pronto, eh Oh, el francotirador aquí Una delicia, chavales Una delicia Ahora, atacad con todo Cuanto más grandes son Más dura es la caída ¿Dónde vas, mis tesatitos? Me han cambiado de sitio Y ya me ha pillado Otro francotirador desde el flanco Están flanqueándonos Pero como sigamos así Va a ser la primera vez Que veo en este mapa Caer un caminante, eh El problema es que todo mi equipo Se está golpeando en el mismo sitio Y eso no mola, eh Que están llamando la atención Aquí de todo Una torreta Pero como Es que la gente Pega las torretas a las nuestras Las detonan los enemigos Y la explosión La onda expansiva Nos está matando Es que los de nuestro equipo Son poco inteligentes Macho Utilizar el cerebro Eso cuando explota Te manda la mierda Me voy a quedar aquí atrás Que parece que tengo un sitio Me han dado Me han dado, me han dado, eh Desde el flanco derecho, además Ahí está En todo el pie En todo el tipo río Hay un francotirador Y me tiene una trincherita Se van cubriendo con las patas Los cabrones Eso es Eso es, eso es Eso es De artillería Y speeders Disparad al caminante Seguir disparando Al ATM6 Ya casi está Vamos a tumbar uno, eh Por quedarme quieto Por quedarme quieto Me llevarían apuntando 800.000 años Pero me he quedado quieto Uy, 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 uy Ya verás tú Que luego me pilla fin, eh Que la matanza que estoy viendo aquí A la mierda El AT-ST Caminante avanzando Nada, que les tenemos ya casi a tiro Para cargárnoslo Hostia Que no me he enterado Que venían esos Uy, se han salido del agujero de delante Venga equipo Que podemos Un disruptor más a ese Pero quita del medio Que nos van a disparar a todos Joder Que me estás estorbando Que nos van a matar a todos Porque ¿No tenéis otro puto agujero, macho? Mierda Un caza ¿En serio? No había otra cosa que un caza Me puedo coger todo Lo que yo quiera Después me cogeré a fin Está clarísimo Yo creo que me lo voy a pillar Ya antes de que me lo quiten Las defensas del AT-M6 Están inhibidas Spiders Arquillería Destruido ¡Sí! Nos lo hemos cargado La primera vez que haré Uno de esos caer Bueno, caer Que se ha quedado quieto No cae ¿Eso solo hace eso? Joder Que puta detención Madre mía Yo no quiero morir aquí Yo me voy Vaya Que ahí llevo el héroe I want to survive Tengo una idea Tengo una idea Bien 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 Vale Fin tiene zoom Bien 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 ¡Gracias! Me repliego Atrás, las torretas han caído Esto se va a poner personal y peligroso No, si personal y peligroso se ha puesto Que me he quedado solo Que me he quedado solo, vaya ¡Madre mía! ¡Atención! Debemos impedir que la primera orden Se apodere de las lanzaderas de escape ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! Me he quedado ahí demasiado atrás Me cago en la puta Operación Venganza No me ha servido de mucho ahí Me ha servido para perder ventaja y puntos Este lleva 32.000 puntos el meteovaga Este no sé qué es lo que habrá hecho con su vida Debe ser el que se ha cargado el caminante Que le habrán dado un porrón de puntos Pero vaya Bueno, nos hemos cargado un caminante ¿Qué le vamos a hacer? No hemos podido cargarlo los dos Pero es la primera vez que veo caer uno en este mapa Ya es una mejoría Nuestro día de suerte Ha llegado uno de los mejores ¡Vamos! 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 Un informe de exploración Uno de los mejores agentes del enemigo Está llegando Cabo en la puta La roca de mierda que tenía delante No me pasaban los tiros por culpa de la roca Por culpa de la roquita A ver si puedo resistirles con el Wookie un poquito Y aumentar mi matanza No me pasaban los tiros por culpa de la roca Fuertes aliadas acaban de aterrizar Necesitamos apoyo en el hangar de la mina Y viene por ahí A ver si me tengo una canasta No me pasaban los tiros por culpa de la roca No me pasaban los tiros por culpa de la roca Mucho gas Mucho gas Mucho gas Vamos muy bien Vamos muy bien El puto ácido macho Eso es Que se enteren los matones de la primera orden Desde que no nos echamos atrás ¿Qué espera de regenerar salud? Uy que me han dejado frío filipino Vaya Hemos impedido que tomen el hangar Pero volverán Si Si ¿Tienes bien? Si ¿Estás bien? El cuadrón de captura de la primera orden en el hangar de la mina. Si no hacemos algo vamos a perder el hangar. Salgar de la mina es una causa perdida, es hora de una retirada estratégica para reagruparse. La retirada imposible, la retirada me han reventado en la plena retirada. Si queremos salir de aquí necesitaremos espacio para actuar. Hemos estado a puntisimo de resistir y ganar en la primera parte eh. 44 enemigos me he cargado ya eh. Lo que yo no se es como están haciendo tantos puntos los de arriba eh. Pero mira que yo estoy defendiendo los dos retilos a muerte pero no hay manera. Tenemos un aliado listo para luchar. Agentes de la primera orden no identificado atacando. ¡Fijando granada! ¡Vaider a la mierda! ¡¡¡Ay esta Fasma! Mika y la REN! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!